La Secretaría de Salud está emitiendo recomendaciones para evitar signos de alarma del suicidio. Astrid, ¿qué tema este? Hoy día hay más frecuencia de este tipo de situaciones y en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el día de ayer, 10 de septiembre, Servicios de Salud de Morelos emitió las siguientes recomendaciones a cargo de la responsable estatal del Programa de Salud Mental, Adelina Pérez Vázquez. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, a conmemorarse el próximo 10 de septiembre, Servicios de Salud de Morelos te hace un importante recordatorio para prevenir la conducta suicida. Ya que es un problema de salud pública, todos tenemos una corresponsabilidad para prevenir dicha conducta. Por ello, Servicios de Salud de Morelos capacita a más de 400 médicos generales de todos los centros de salud a fin de hacer una detección oportuna de esta conducta. Para cualquier duda o aclaración, por favor, llamar al 800-232-2342 o llamar a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Se lo vamos a repetir, 800-232-2342 o la Línea de la Vida, 800-911-2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!